Hola, bienvenidos a un tutorial de cómo levantar Lo primero que vas a hacer Nada, no es cierto El día de hoy les voy a enseñar Cómo grabamos en la escuela Y eso es todo Bueno Nos vemos Hola, nos llevamos aquí rumbo a la escuela Ya estamos en Titiplan Y no hace tanto frío como hizo ayer De hecho está ahí sol, como pueden ver Ya voy rumbo a la escuela Que tiene una subida Habrán de que ir a grabar Tengo tres clases Así que Nos vemos después Bueno, pues seguimos aquí En esto que es México México Y vamos aquí en la calle Grabando ¿Por qué sí? Porque yo lo suave Y llevo rumbo a la escuela Estoy a una cuadra de llegar Tengo tres clases antes de ir a grabar De creatividad digital Estamos viendo Photoshop Estoy haciendo un logotipo Para mi tarjeta de presentación Bueno, pues ya llegamos a la escuela Solamente hay un problema Está cerrado Siempre soy el primero en llegar Viajo una hora Y de todos modos Siempre llego antes yo De quien abre la escuela Vamos a esperar un ratillo De todos modos entro hasta las nueve y media Y son las nueve Me gusta llegar temprano Me gusta la puntualidad Vamos a esperar un ratillo Dadi Ya se me olvidó Cómo se prende la compu Sí, pero Cómo lo voy a ver Si está apagada Pero creo que se prende igual que esta Ahí está un poco así Ahí que va Yo que me llevo Ah, es que como yo soy la estrella Yo no debo cargar Chavo Abra Abranpaso Abranpaso Traigo un documento Y no tengo miedo a usarlo Hola Mi nombre es Alvero del Río Pero si ustedes ya lo saben Music con David Moyes El técnico del Manchester Está hundiendo al Manchester En la Premier y en la Champions No lo diga Y aquí está Jugador del Chelsea Delantero Estrella Sería como elevador esta cosa Estamos aquí para grabar Pero nadie nos abre Traemos un oficio Enséñalo wey, enséñalo Para que vean que tenemos derecho Aquí dice que podemos robar Plaza de Cristal Y que nos da derecho a no ir a la cárcel Y entrar al cine gratis Entrar al cine gratis por 3 años Y sin que nos corra ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El Guardian nos va a llevar a donde hay dulces Nos dijo que no había problema Gracias Si, ya que venimos nos dijo que no había poco Wey, que también nada más que le trajéramos el oficio Wey Para entrar Para entrar No hay ninguna cosa ¿Qué está pasando aquí? No hay nada más que le trajéramos el oficio Pero no hay nada más que le trajéramos el oficio No hay nada más que le trajéramos el oficio Eso parece más que le trajéramos el oficio Vamos a grabar que chulo A ver Ah no se escucha nada wey No se escucha Ya no lo quiero Si ellos nos graban pues también hay que grabarlos no Pues nos grabamos Si se oye wey Yo no era un niño normal Probando, probando, probando Se oye o no se oye Se oye o no se oye Probando, 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 probando Pajarito, 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 pajarito Nos han trolleado Ya wey Que loca, que loca Hey chavo Cada poco si traen lámpara Bien preparado Hemos terminado la primera escena Y ahora vamos a grabar adentro de una sala Interna verde Interna verde Y si prende verde No se wey A mi me dijeron Yo no le estoy poniendo las pilas ¿De dónde va eso? ¿De dónde va eso? ¿Cómo? ¿Pone de los pies? Te pala madre Ustedes bien que saben, oye Nos enseña bien el jetivo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú me estás feliz? ¡Pá, cállate! Hola pues, ya es otro día Pero bueno, estamos grabando audio para los reportajes Que va a llevar el video, la grabación Y ahorita un amigo está grabando su parte de... De... No me acuerdo A mí me tocaron datos curiosos de las películas Y ahorita me toca grabar Ya había grabado, pero mi audio salió mal Por la línea del audio del micrófono Y pude tener que grabar de nuevo Si te está grabando él Y... Es algo difícil porque te equivocas Y tienes que volverlo a hacer todo O... Tienes que darle la misma entonación desde donde te quedaste Y pues no siempre sale Pero bueno, así es la chamba Vamos a grabar En esta sección vamos a ver las tres mejores películas de este año Pues déjenme decirles que estas... Pues déjenme decirles que esta sección fue tomada por gusto de un pers... Es lo que te iba a decir ¿Cuál? ¿Si la de abajo o la misma? La que sigue Permíteme Pues déjenme decirles que esta sección... Aquí estoy yo en una cabina Tiene cartón de huevo alrededor Porque... Para que la... Bueno, ahí no tiene, ¿verdad? Pero es para que el audio no... No haga... No rebote, no haga eco Sino que ahí se quede Y no haya eco Y no haya otro sonido que entra a la cabina Este es el cuarto de... Donde está el operador Donde se recibe el audio Ahí está la cosa esa La... Mezcladora No sé ¿Cómo se llama? Se me olvidó Y aquí está El programa Es Audition Donde recibe Él el audio Y si se equivoca Él Lo corta la parte que se equivocó Y le dice que vuelve a empezar Desde donde se equivocó O de plano que vuelve a empezar a hacer todo Porque es muy burro Hola Rayo, no se ve nada Por lo menos voy a voltear Y voy a ir contra la luz No, mejor no Me voy a caer Hola Pues ya grabamos Y... Estuvo todo muy bonito ¿Verdad? Así es Eh... Espero les haya gustado el vídeo Para que vean cómo es que Grabamos aquí en la escuela Y... No me dejaron grabar Cuando estábamos grabando Porque decían que había Una interrupción con el audio Algo así Con el micrófono Pero bueno Eh... Vean el vídeo Vean el vídeo Sobre el top 5 De las películas Del 2013 Y... Eso sería todo Gracias por ver este vídeo Bye ¡Gracias por ver este vídeo! 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 ¡Gracias por ver este vídeo!